Por cierto, prepárese y prepare su bolsillo, porque el banderazo de arranque en los taxis de Saltillo ya aumenta. Para darnos detalles al respecto, en la línea, nuestro compañero Arturo Estrada. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues como bien lo adelantaste, si el Saltillo subió a un taxi, ahora es un 3.15% más caro que en agosto. Pues ya entraron en vigor las nuevas tarifas para autos de alquiler. Si bien la aprobación de la medida se retrasó un mes en Cabildo, el ajuste terminó por aplicarse, por lo que ahora la tarifa mínima en el día es de 31 pesos con 8 centavos y por las noches es de 37 pesos con 12 centavos, lo que genera un problema de cobro justo por la ausencia de monedas traccionarias. Desde el año 2015 se estableció que el Cabildo estaría incrementando la tarifa por detaxis de manera anual, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. En agosto de 2019, por ejemplo, el banderazo quedó en 11 pesos con 10 centavos, el cambio se fijó en un peso con 6 centavos. Y bueno, así, paulatinamente, para el 14 de agosto de 2020, la tarifa aumentó en un 2.83% de acuerdo a la inflación. Bueno, las nuevas tarifas ya fueron publicadas en el periódico oficial del Estado, por lo que los taxistas ya están llevando sus unidades a ajustar en sus taxímetros, así como para poder cobrar más, previo pago de 125 pesos por el permiso municipal, más otros 350 pesos de la actualización del aparato. Y bueno, hay que recordar que tradicionalmente, con la llegada de agosto, siempre se aplicaban los ajustes inflacionarios a las tarifas de taxímetros. Sin embargo, en este año, la alza se retrasó un mes por la pandemia. Así es, Arturo, son situaciones que se tuvieron que retrasar a consecuencia de la pandemia, pero como lo estamos viendo también en este momento en pantalla, ahora el banderazo será en los 31 pesos, pero muchas unidades del transporte de taxi siguen en las mismas condiciones. Desafortunadamente, sí, la inflación ahí va y los aumentos van, y hay que pagar más como usuario, pero obtiene el mismo servicio, no en todos los casos, no estoy hablando de la generalidad, pero hay ocasiones donde las unidades siguen en las mismas condiciones, pero tenemos que pagar más por ello. Así es, bueno, pues vamos a esperar que lo que pase, pero bueno, esto vuelvo a repetir, ya era algo que estaba fijado y año con año se iba a dar precisamente para evitar estar negociando todos los años con los taxistas, pues se decidió que fuera un alza inflacionaria precisamente por el uso del taxímetro. Pero aquí la bronca va a ser cómo se va a pagar, cómo se van a cobrar los taxistas, porque bueno, esos centavos que quedan baulando por ahí, ese va a ser un tema aparte. De hecho, va a ser un conflicto ahí que se va a tener, finalmente los usuarios y los choferes va a haber desafortunadamente algunos piques en ese sentido, ni modo, así la nueva situación que vamos a enfrentar, y como dices, se programa ya, se va a estar programado estos aumentos, ni modo, se tienen que dar, pero también los usuarios y como lo han externado muchísimas veces, exigen una mejora en el servicio. Muchísimas gracias Arturo, seguiremos al pendiente y ver la reacción de la gente. Buenas tardes. Buenas tardes.